Santiago Santiago te vuelvo a ver Hoy que encontré en mi raíz Mi origen y mi lugar De pronto me hacen feliz Elante al amanecer Te vuelvo a necesitar Al ver que mi corazón Despierte en un salitral Serena tan nocturnal Que perfumo mi niñez Virala con caja y luz de luna Y amanecer Mi origen y mi lugar Es quichua de sol a sol Tengo la red musical Prendida en mi corazón Con mi guitarra y mi voz Te vuelvo a desentrañar Me ayuda la soledad Y un largo peregrinar De nuevo vuelvo a sentir Mi sangre color mistol Y al duende del guitar Rear tinquearme en el corazón Quisiera yugar mi piel Con sol de salitra y sal Camino un tiempo mejor Ser cardón y quebrachal Mi origen y mi lugar Es quichua de sol a sol Tengo la red musical Prendida en mi corazón Con sol de salitra y salitra y salitra y salitra y salitra y salitra ¿Qué pasa? Everything Gracias por ver el video.